Una mujer que fue capturada por la policía judicial era la encargada de enganchar a sus víctimas. Ella se embarcaba como pasajera en taxis de ejecutivos, quien con la ayuda de sus cómplices sometían a los conductores y les robaban los vehículos. Los carros eran escondidos por los delincuentes, mientras los conductores eran secuestrados. Luego de liberar a las víctimas, procedían a exigir fuertes sumas de dinero a sus dueños para devolverlos. Teniendo 1.500 dólares para su devolución. Igualmente se identificó al ciudadano que cumplía las funciones de conductor o transportador del automotor recortado como robado. Denuncias presentadas por las víctimas permitieron a la policía judicial ejecutar varios allanamientos en el suroeste de la ciudad, donde recuperaron un carro robado. También capturaron a cinco presuntos integrantes de la banda. Uno de ellos ya registraba antecedentes penales. Dentro de los aprendidos tenemos una mujer, no registra antecedentes, tres ciudadanos. Uno de ellos también era el que recetaba y escondía el arma de fuego, que se encontró también con el miso asociativo de infracción. Se aprendieron también dos motocicletas tipo trisimoto, que servían para llevar a las personas que se frustraban para apropiarse indebidamente de su vehículo a otro sitio. En otro operativo ejecutado por los agentes de la PJ en el sector de La Floresta, en el sur de la ciudad, fueron capturados cuatro sospechosos, tres hombres y una mujer. Uno de los sujetos ya registraba antecedentes penales. Durante la redada policial, los agentes de la PJ decomisaron tres armas de fuego, ocho alimentadoras, 114 cartuchos de diferente calibre, un carro, una motocicleta y un chaleco similar a los que utilizan los agentes de tránsito. Leonardo Flores, TC Televisión.